La Asamblea Nacional recibe cuestionamientos por aumentar su planilla en plena contención del gasto público. Recientemente salió a la luz pública luego de un informe de la Contraloría que entre junio de 2021 y junio de 2022 el órgano legislativo infló sus gastos con la contratación de más de 1.400 funcionarios eventuales. Y en la Asamblea yo te puedo decir quién es la gente que trabaja. Porque cuando yo he estado ya creo que en 8 o 7 comisiones de las 15 y hay algunas comisiones que tú ves a la misma gente hay abogados buenos en la Asamblea o personal bueno que van rotando pero cuando tú ves hay 30 asesores nombrados en la comisión pero cuando tú vas a la comisión yo que nunca he faltado gracias a Dios ves a los mismos 2 o 3 asesores. Entonces tú te preguntas. ¿Y el resto? Se vendrán en el resto. Y esa realidad yo la veo traducida también en algunos ministerios. En 12 meses la junta directiva comandada por el diputado del PRD Cristiano Adames logró aumentar la planilla de 6.000 a 7.000 servidores públicos. Yo puedo responder por las personas que yo veo aquí ya sea que trabajen en mi despacho o trabajen en la Asamblea Nacional son personas que hacen su trabajo con compromiso en esta institución y no de ahora sino hace muchísimos años. En medio de este escenario cuestionan la figura del Contralor Gerardo Solís por asegurar que este gobierno frenó el crecimiento de la planilla estatal. El Contralor debe jugar su papel indistintamente si se va a apelar si aumentó uno o no lo que él debe hacer cumplir el pedido que le pidió el fiscal general de cuentas que audite la planilla en la Asamblea. Queremos saber si esos seres vivientes que están nombrados, dónde están, que nadie lo ve. Entonces es importante que él cumpla su papel, haga la auditoría correspondiente en los puertos de trabajo para ver si no hay botella, pero él tiene que jugar su papel y no tratar de defender lo indefendible. En lo que va del 2022, la Asamblea Nacional ha elevado su presupuesto a 200 millones de dólares. Félix Antonio Chávez, Econilio.